¡Hola, soy Rose! En el vídeo de hoy os voy a enseñar la segunda parte de las compritas que hice cuando fui a Diagonalmar y la tienda de la que os hablaba es Pepco. Yo no la conocía, me la enseñó mi sobrina y la verdad es que... compré ya poquitas cosas porque no podía gastar más y voy a pasar ahora mismo a enseñároslas. Hay un poquito de todo, hay alguna cosa para el hogar, algunas cosas para los gatitos y alguna cosa de ropa y bueno, ahora veréis, la verdad es que es chulísima y bueno, voy a pasar a enseñaros primero lo de los gatitos, ¿vale? Como no he podido aguantar, raro es de abrirlo porque ya los gatos están disfrutando de ello hace unos cuantos días, pues es esta cosita que os enseño aquí, que se trata de unos tubos la verdad es que estaban súper bien de precio, a 2.50 ya queríamos reponer un poquito los juguetes de los gatos y nada, los hemos unido porque mi suegra me compró otro, hemos unido por el cordón que llevan y bueno, ahí los gatos se lo pasan de bien, mira, mira y lo otro es este juguetito de estos que llevan el cascabel con la pelotita y es elástico el cordón que va al palito, un eurito nada más y bueno, ya tiene juguetito nuevo y la verdad es que les está gustando un montón ¿Qué más? Ahora ya, lo demás para mí, a ver si lo tengo todo aquí, sí Mira, empezamos con esto que son, vienen 5 comitas para el pelo, 5 coletas porque yo me lo suelo sujetar bastante, sobre todo para estar por casa también me lo sujeto para ir por la calle y me gusta hacerme una coleta casi siempre cuando lo llevo recogido es con una coleta entera y bueno, estas gomitas parecen bastante así gorditas y suaves así que las he cogido, van 5 por 1 euro solamente, la verdad es que está súper bien aquí traigo otra cosita que es que me encanta, yo soy más de plata como ya os he dicho en otras ocasiones y mirad qué cordoncito más bonito vienen 3 collares, digamos en uno, uno tiene corazones y otros eslabones más normales y me ha costado 2 euritos que estoy deseando de estrenarlo porque estos así con varios quedan súper bonitos ¿Y qué más? Como no, no sé si habéis visto en otros vídeos que tengo una colección de tazas bastante grande y me he resistido durante mucho tiempo a comprarme más porque a no ser que me las regalen, yo ya intento no comprarme más pero es que no lo pude resistir vi esta y me pareció tan bonita, mirad mirad qué chula mariposas, flores, mirabilidad mirad qué bonita es la forma de lasa y bueno, no me puedo aguantar esta me costó 4 euros porque también es un pedazo de tazón yo no sé si llegará esto al medio litro pero es bastante grande y bueno, otra más para la colección pero esta la voy a usar mucho no se puede meter en el microondas bueno, yo creo que no porque lleva esto metálico no se me ocurrirá meterla pero para beber el batido y demás pues me va a ir súper bien ¿qué más? esto tampoco es que no necesitase pero no me pude resistir nada más entrar a la tienda hay un montón de velas pero velas de estas, mirad que después pienso aprovechar esto como sabéis, a mí me encanta aprovechar cajas y demás y es una súper vela venían en un montón de pone Premium Edition aromaterapia y viene con su tapa y mirad bueno, bueno no podéis oler cómo huele esto viene con tres con tres mechas digamos, para encender y lo bueno de esto que es que no te queda feo aunque lo enciendas tú luego lo puedes tapar y cuando se me acabe la vela por supuesto que la voy a usar la verdad es que he visto este tipo de velas en Zara o en otros sitios y yo pensaba que sería mucho más cara porque la verdad es que es no sé cuánto pesa pero una barbaridad pues me ha costado 5 euros que encuentro que está súper bien de precio para lo grande que es y bueno, ya os digo había en color blanco negro plateado verde dorado cada una con un olor estuve entre esta que esta huele como una especie de cereza no sé si es no, cereza no, canela no sé pero huele súper bien estuve entre esta y otra que olía a maracuyá la verde y bueno, de momento voy a gastar esta y bueno esta misma noche la voy a estrenar porque me parece preciosa y luego otra cosa que cogí ya cuando me iba que no pensaba coger nada más de ropa porque vamos con lo que me he comprado ya tengo pato el invierno pero no me puedo resistir es un vestido que ahora os enseñaré mirad es un vestido así larguito que va por debajo de las rodillas y tiene es todo calado con topos como podéis ver las manguitas y el cuerpo pues es lleva su forro y tiene un cuello redondito y que pasó pues que me lo probé y me quedaba bastante bien así que para invierno pues es algo que voy a utilizar bastante y esperar que a lo mejor este vídeo tiene doble parte ahora os lo explico bueno pues las compras que os he enseñado son de la tienda Pepco pero que hay en Diagonalmar si sois de Barcelona seguramente conoceréis este centro comercial pero es que el otro día mi sobrina va y me dice que han abierto un Pepco justo en el que está al lado de mi casa que es el centro comercial Glorias así que posiblemente bueno posiblemente no voy a ir dentro de un ratito y si compro alguna cosita más que no va a ser mucho porque no puedo pero alguna cosita más algún tubo más de estos para el gato para los gatos sí porque les ha encantado y queremos que hacer hacer así como algún circuitillo para que se lo pasen bien pero pero no descarto comprarme alguna cosita más así que si pico con algo más ampliaré este vídeo haré la segunda parte para enseñaros alguna cosita más y nada no os vayáis no os vayáis porque seguramente os enseñaré algo más no sin antes deciros que os suscribáis a mi canal como siempre os digo por aquí es totalmente gratuito le dais a la campanita le dais un me gusta si os ha gustado el vídeo y no os vayáis que sigue bueno como os he comentado aquí tenemos el otro Pepco y sí sí está aquí cerquita de casa vamos a chafardear y si compro algo os lo enseñaré ahora seguidamente de acuerdo hello pues nada no os voy a enseñar nada porque abortamos misión sí este Pepco no me ha gustado mucho realmente si queréis era un Pepco chulo el de diagonal mar aunque este es un pelín más grande pero este las cosas no están bien organizadas y no me he comprado nada así que nada aquí se acaba el vídeo y espero que os haya gustado hasta la próxima